Aero Nicaragua apertura su nuevo centro de soluciones para clientes empresariales ubicado en carretera a Masaya, con el objetivo de brindar una mejor experiencia y poner al alcance de sus clientes servicios innovadores y de alta calidad. En este centro, los usuarios se evacuarán dudas sobre las herramientas de productividad y servicio cloud. Conocerán de promociones, además de realizar gestiones de recepción y respuestas de reclamos, notificaciones de seguimiento, solicitudes, activaciones de servicios suplementarios, adición de paquetes de datos, entre otras. Entre los servicios que los clientes pueden contratar se encuentran planes pospagos, Internet y fibra óptica empresarial, PBX virtual, Claro Cloud, servidores virtuales, seguridad de empresas disponibles para pequeñas y medianas empresas. Camilo Torres, gerente de Mercado Corporativo de Claro, Nicaragua, comenta que este nuevo centro de atención para los clientes aseguran que recibirán la atención exclusiva y personalizada de mano de los asesores quienes les brindarán asistencia completa e información, sobre todo en el portafolio de servicios corporativos. Con este nuevo centro de atención para nuestros clientes empresariales, aseguramos que reciban una atención ágil y personalizada de la mano de nuestros asesores, quienes le brindarán asistencia completa e información sobre todo nuestro portafolio de servicios corporativos. El innovador centro de atención está ubicado en el kilómetro 6.5 carretera a Masaya, en una de las zonas más estratégicas y accesibles de la capital, y los horarios de atención son de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y de 9 de la mañana a 1 de la tarde los días sábados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias.